Hola, mi nombre es Frances López y estamos aquí en la onda deportiva. Tenemos al jugador más valioso y el que metió el gol en la final. Álvarez, ¿cómo te sentiste en ser el jugador más valioso? Bueno, mejor me sentí cuando ganamos el trofeo. Esto es un deporte colectivo y pues jugador más valioso de nada hubiese valido si no ganábamos el trofeo. Pero se siente bien, pues claro, representar a San Ignacio. Muy bien. ¿Y cómo te sientes de haber metido el gol de la victoria? Pues se siente súper bien porque la sensación de meter un gol no se da todos los días. Y menos en una final que nos dio la victoria. Y pues nada, estoy súper alegre de que hayamos salido con la victoria del campeonato del torneo marista. ¿Cómo ves la competencia este año? La competencia es muy fuerte como todos los años. Bolvin enseñó que van a ser difíciles de ganarles. San José igual. Yo creo que va a haber mucha competencia. Va a ser difícil mantener ese trofeo. Realmente se siente bien porque es un equipo que realmente se está formando ahora. No tuvimos mucho tiempo de hacer tryouts ni de practicar. Y creemos que es un buen paso porque al ganar esto nos damos cuenta que si somos un equipo fuerte, somos un equipo competitivo y tenemos que seguir dando el máximo para poder ganar el objetivo. y llegar a la final. Tenemos a los ganadores del JV masculino en el torneo marista San José. Tenemos aquí a Alejandro y al jugador más valioso Kevin. Kevin, ¿cómo te sientes de ser el jugador más valioso? No, de verdad me siento bien feliz y gracias al equipo que me ayudó y ganamos. Y Alejandro, ¿cómo te sientes de haber metido ese golazo al minuto final así? Bien feliz, bien emocionado. De verdad que estoy bien emocionado para la liga ahora y vamos a ganar. ¿Quiénes creen que sea su competencia para esta temporada? Kupil, que hay un par de gente que juega bien y esa será nuestra competencia Kupil. ¿Cómo se sienten de haber ganado el primer torneo de la temporada? Súper bien, ahora estamos positivos para la liga y vamos para adelante. Estamos aquí con la Onda Deportiva con Cristina Güellez, jugadora del partido del torneo marista. Háblame, hace muchos años que el femenino en el varsity femenino del torneo marista no ganan su torneo. ¿Cómo se siente que hoy es el día histórico para el grupo femenino de los Seahawks de Marista? Wow, definitivamente es un logro inmenso. Es mi último año en Marista y es increíble que pueda hacer una historia y cambiar la historia, el historial de hace tiempo. Me siento bien orgullosa de mi equipo, de mi entrenador, de todas mis compañeras, porque sola no lo hubiese podido hacer. Y gracias a ellas, pues a ellas todo el esfuerzo ha podido, todo el esfuerzo que he hecho ha podido salir en cara hoy. Brian, háblame, ¿cómo se siente ganar por el segundo año consecutivo? La última vez no pudiste tener el placer de ganar, pero tuviste aquí en tu año senior, ¿cómo se siente ganar en la cancha del rival mayor de la historia del Colegio San Ignacio? La verdad es que se siente bien estar en casa del oponente que mucha gente nos compara. En verdad, personalmente, a lo mejor no estoy lo más satisfecho con esta victoria, pero sigue siendo una victoria, hay que cogerla, uno se la disfruta igual. Y seguiremos trabajando, encaminándonos a lo que viene por ahí, que las expectativas están altas. Sabemos que lo podemos hacer, a diferencia de muchos equipos, tenemos la química, llevamos ya alrededor de cinco años jugando juntos. Y la verdad va a ser una presión bien alta, todo el mundo nos quiere ganar y pues que así sea. Entonces, ¿cómo es? Mucha gente los compara por esos mejores, los mejores equipos de la historia. Posiblemente podría ser ustedes ese mejor equipo de la historia de la escuela superior. ¿Cómo se siente tener esa responsabilidad y cómo se siente saber que esto es posible? Bueno, primero que nada, respeto a todos esos equipos que han creado su propia historia. Yo creo que nosotros en verdad no nos enfocamos tanto en eso. Nosotros creemos en crear nuestra propia historia. Ya la gente si nos quiere seguir o no. Pero se sentiría muy bien ser llamado el mejor equipo de la historia. Claramente nosotros trabajamos para eso. Y seguiremos así.